Eso es lo que yo haría si yo me un tecacho, pico alante. No, dale, ¿qué es eso? Pero ¿cómo va? Pico alante. Sí, yo soy Rauw Alejandro, ¿verdad? Y me cojo a una colombiana de Medellín, una paisa, ¿verdad? Porque eso es el chisme, ¿no? Ajá. O sea que aquí no somos pro-chisme, pero hay que hablar los hechos, ¿no? Y eso somos pro-chisme, no sé de dónde sacas eso, porque aquí es lo que hacemos de chisme. No, a mí me da la idea el chisme de farándula, en verdad, pero... Mira, la borró. Ahí está, ¿eh? Tú, Kitty. Entonces, a lo mejor sí terminamos. O sea que sí, es verdad. O sea, a mí lo que me... A mí no me gusta el chisme, pero el peo de... ¿Pero qué? ¿Te entretiene? No, no, ni siquiera. O sea, como que el chisme ahorita evolucionó a a mentir, tipo... ¿En estos días qué fue lo que vimos? Un tipo diciendo que se cogió a Fate. ¡Ah, sí! O sea, es como que ya es como... Lo que sea. Ajá, ya es lo que sea inventar un cuento de lo que sea. Porque se va a viralizar. Porque se va a viralizar. Entonces, es como que, marico, qué innecesario. O sea, también me sorprende cómo no funciona. O sea, cómo es... Vimos ese video. Tenía un poco de números, pero... Ajá, eso... Pero como que no trasciende. Justamente eso es lo que el tema... Cómo lo intenté explicar. Es como que ahora... Como que puede pasar cualquier vaina, pero en verdad no pasa un coño. O sea, por ejemplo, Shakira barrió el piso con Piqué con la canción. Tipo, Piqué es el bicho más odiado a la faz de la tierra. ¿Ya? Sí, tal cual. O sea, es como que... Pero hay cosas que se hacen parte como del... O sea, digamos que hay un lenguaje cultural que, por ejemplo, ya la gente siempre dice y siempre va a decir cambiaste un... Twingo por un... O un Rolex por un Casio. Yo he escuchado eso en la calle. Tipo, que ya se instauró en el imaginario colectivo, por así decirlo. Pero el tema... O los que ya no lloran y si no facturan, por ejemplo. Y yo creo que eso es lo que dura, pero en verdad es más como meme que otra cosa, ¿no? Pero volviendo al chisme, al parecer, Raúl Alejandro terminó con Rosalía o Rosalía con él o ambos, porque hubo un concierto de Raúl Alejandro en Medellín y se cogió una jeva, al parecer. A según. A una jeva que se llama Valeria. Ahí vivimos a lo... Vimos un TikTok ahorita mientras llegabas de Valeria, el día que fue al concierto. De Raúl. Porque como que revivió el Get Ready With Me. Y un pedo así. No es un Get Ready With Me porque no habla la cámara. Es como que se va vistiendo, mostrando el outfit, no sé qué y tal. Y de repente el concierto así y tres segundos así, una... Un brazalete que hice backstage. Claro. Y para la gente que sabe... Ella bailando así, un zoom todo incómodo a Raúl. Alejandro se iba bailando ahí. Acelera. Backstage. Tácate tú backstage. Y uno y que... Y ahí tú dices, bueno, no estoy diciendo que obviamente todas las mujeres que hagan un backstage se las cogen. Evidentemente no. No, no. Pero la mayoría... Y no sabemos si... Y no sabemos si evidentemente eso es real tampoco. Si es verdad. Verga. O sea, bueno... No es mentira que tenía el brazalete puesto. Sí. Pero me parece demasiado ladilla que así sea verdad, sea mentira. Hay gente haciendo contenido con eso. O sea, es como... Claro, es lo peor. Y que aquí tienen todo el chisme, no sé qué. Eso es lo que yo odio. Esa es la parte que yo siento que nosotros compartimos que no es lo nuestro, pues. Sí. Porque aquí hay una parte más... Y se lleva gente por delante también. Se lleva la guiña. Se lleva la guiña de gente por delante que no tiene nada que ver con eso. Y tú no sabes ni siquiera cuál es el deal entre esa pared interna. O sea, son muchas vainas, en verdad. Rosalía, ahorita puede estar llorando. Que es llorando en catalán. En catalán, claro. Puede estar llorando con las lagrim. Las lagrim. Pero, por ejemplo, cuando veo eso, yo digo, bueno, evidentemente, no... Lo leí, vaina, y me fijé que hay un peo como de prepago. Hay un peo ahí como de Medellín. Como que hasta la DEA está metido en el peo. Una hina loca. Bueno, pero también... O sea, yo también leí ese hilo. Que yo sé que todo eso existe, ¿me entiendes? Eso no es que no existe. Claro, pero yo leí ese hilo tal cual. Y es como tú dices del chamo que dijo que se cogió a Fade. Es como que tú lees un hilo, ¿verdad? Que tiene unos detalles y una cantidad de vainas. Pero de repente ves a la persona que lo está escribiendo. Y tú dices, Esta persona está hablando pura huevonada. O sea, esto es una persona... ¿Por qué tú sabes de la DEA? ¿De qué coño hablas? Pero es que yo entiendo dónde viene. Yo he leído tantos cuentos chimbos de gente famosa que sé que son mentiras. O sea, que digo, mierda, que fácil es joder la vida de la gente. O sea, alguien se dedica a hacer exacto... O sea, a inventarse un cuento y todo un peo bien estructurado, no sé qué. De una celebridad mediana y lo destruye. Bueno, por lo menos pegas un TikTok. Por lo menos pegas un TikTok. Por lo menos pegas un TikTok porque, exacto, porque vas a generar una bulla. Pero es que es muy sencillo. Pero a la gente que le gustan estas cosas, que sigue, por ejemplo, a TMC o a The Humoah o a la que tú sigues, siguen esas páginas porque no se pelan. Claro, pero eso... O sea, cuando se crea una reputación. Ahí entra dentro del periodismo, ¿no? Periodismo rosa de mierda, porque eso es una mierda. No, pero hay un nivel mucho más chimbo y mucho más oscuro que es el hacer daño por hacer daño porque da clout. Sí, exacto. ¿Sabes? Tipo, el perfecto ejemplo es ese. Un chambo que dice, no, yo una vez estaba en una fiesta y Fade y yo nos mamamos los huevos. Así que, marico. ¿Por qué dices eso? Primero, se nota que es mentira. Pero lo que pasa es que, claro... Y si es verdad... ¿Cuál es tu peo? Igual le quiero... O sea... ¿Por qué coño? El huevón. Exacto. Pero, claro, ahorita tiene sentido porque... Yo conocí a Daniel García así, me mando huevo en D-Plays. D-Plays, ¿sí? Sí, específico. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale.